Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video Y como pudieron ver en el titulo Hicimos una trap en Viper Que estuvo muy buena, ya van a ver Hubo fails, hubo veces que salieron bien Así que nada gente, si quieren ver más videos así de trampas Háganmelo saber en los comentarios Háganme saber que quieren más trampas Y intentemos llegar a una meta de 1200 likes Para este video, así que nada chicos Comentan bien que estilo de trampas les gustaría ver Si en el Nether, en el Overworld En a la salida del End, etc Porque la última vez que subí videos de trampas A ustedes les gustó un montón y nada, quiero ver si es que les sigue Gustando, así que nada, este fue como La prueba, ahora si gente, los dejo Con la Bueno gente, acá la trap que vamos a hacer Es básicamente, acá como pueden ver hay un túnel Que yo voy a venir corriendo al portal que está Ya para acá, voy a empezar a correr Y los gringos casi siempre me echeisean Y la idea es que esto acá Sea como una mini filtra, o sea eso va a ser Una filtra con botones para que no puedan perder Y Nico, si te mueves del medio así puedo mostrar Lo que hay que hacer es yo ir corriendo así Y cuando me doy vuelta así, taparle Ahí, entonces ellos Como pueden ver está tapado y se van a caer Y por medio que ya no me salga, porque soy bastante tosco Este bloque acá que está como roto Va a ser un spliff Así que yo me voy a poner un waypoint De donde empiece y donde termina Y cualquier cosa los voy a spliffear así Me doy vuelta y los spliffeo Como es no hay rack, se instapica Así que no tendría que haber ningún tipo de problema La idea es que Nico esté bar abajo Porque si somos dos capaz que si no nos siguen O lo voy a intentar hacer yo solo Ahora él me vino a ayudar a hacer la trampa Vamos a ver No sé si es preferible que esté bar de abajo O directamente que no esté y lo hago yo solo Así me siguen O no sé Pero bueno, ahora voy a hacer la mini trampa Y los traigo de nuevo cuando ya esté lista Bueno gente, acá terminé a hacer esta trampa Como pueden ver Está lleno de botones para que no puedan poner bloques Y si vieron ahí un manuscript que puso Nico antes Literalmente Nico se cayó sin caer Antes de que yo la rompa Y se murió, es un pelotudo Bueno, estaba probando Y como se murió, no sé Le dio paje y se quedó afekada Entonces la otra falda que está por acá Yo la había empezado a picar Pero si miren, miren lo que es esto Ni en pedo me pongo a tapar todo esto solo Más tarde cuando vuelo a Nico o a Steven O a alguien que me pueda ayudar Lo voy a hacer Pero por ahora solamente vamos a estar con esta trampa Que está acá Con esta de acá Si es que esta no me sale No sé, los voy a intentar matar Sin la trampa Vamos a ver que sale Nos juega chis de fase bastante Así que vamos a ver que sale De última voy a intentar agarrar gente Que sean pocos conectados O sea, no voy a intentar agarrar una faction de 5 Porque me van a coger Pero no sé, que sean 3, 2 No, que sean entre O 2 o 1 Si es uno solo Como yo estoy solo voy a correr Y voy a ver si me sigue Si me sigue, perfecto Acá me puse un weapon Por donde tendría que venir Acá me hice unas escaleras Como pueden ver Y básicamente del road Tengo que perlear para acá Aunque igualmente está bastante lejos Así que Bueno, igual puedo subir por acá Estas escaleras las voy a arreglar ahora Así, del road Perleo acá Y acá voy subiendo Y no, subo hasta allá Y no hace falta que vuelva a parlear Porque obviamente voy a estar en cooldown Así que nada Vamos a hacer así Bueno, no importa Así que nada Gente, ahora estoy de nuevo Cuando tenga alguien Para una de las primeras víctimas O algo Bueno gente Miren Acá veo uno Que se llama NVHU Tiene que ver ese alto gringo Pero Con lo que estoy viendo Ahora me estoy dando cuenta Está a 1.01 de ETR Eso significa Estar luchando a 3 ¿Qué hace? Estar luchando a 3 ¿Qué hace? Estar a 1.01 de ETR Gente, significa Que no puede rejejar más ETR Porque es uno solo en la faction O sea que este pide es uno solo Entonces En vez de intentar Matarlo Normal Así como Haciéndole pvp Voy a intentar Matarlo allá en la trampa Igualmente le hago un poco de pvp Lo hice aportado en la banda No le voy a hacer más pvp Porque tengo miedo Que me deje de seguir Aunque Igualmente Esa pausa que hice ahí Fue bastante obvia Pero nada Esperemos que me siga No le saco tanta ventaja Eso es bueno Como para que me siga No tiene caña Y por lo que veo Recién había visto Me parece Si ven Meni tiene partículas Esas partículas son las del High roller set Y tiene 1.0 de 1 de ETR Puede ser que Literalmente haya sacado el kit Y haya venido a pvp Ahí está Correndo así Como tráiger Para correr más rápido Y bueno Vamos a perder allá Vamos a agarrar bloques Y voy a intentar Dios me voy acá Ok Que no me noquee esto Por favor Que no me noquee De la escalerita esta Sería de lo mejor Ay Ay dios casi me lo queda No Otro flechazo No Otro flechazo No El arroz Ok Perfecto No lo quiero noquear igual Porque le daría paja A chasearme Ok Perfecto Pero nada Como para Nada Le voy a agarrar a propósito Ok Perfecto Listo Ahora Vamos a subir por acá Que es donde me puse el weapon Que está la escalerita Está pegándome Está pegándome Perfecto 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 Que piensen que me están sacando pots Excelente Y ahora Creo que acaba de perder What No sé Pero ok No le saco mucha ventaja Eso es buenísimo Ahora lo que voy a intentar hacer Es venir por acá Y taparle Rápidamente De acá Vení acá Y toquearlo Dale Vamos vamos Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Listo Listo Le tapé Le tapé la cosa Listo Lo noqueé Lo noqueo Lo noqueo Lo noqueo para atrás Lo noqueo para atrás Lo noqueo para atrás Se quiere potear No por favor Por favor What 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 Se quiso potear en botones No se murió Oye Le puse a pelearle Me puse a pelearle No sé No sé por qué está grifeado ahí No sé por qué está grifeado esto Pero listo Le peleamos Por lo menos La trampa se cayó Pero no sé por qué No se murió Así que listo Vamos a hacerle acá Un poco de pelea Oye Vamos a hacer esto rápido Voy a usar este ítem Vamos a esperar que me deje low Lo vamos a usar Nos vamos a potear Y listo Ahora tenemos fuerza 2 Y ahora es que en 5 Así que no me puedo hacer Absolutamente nada Pobrecito ¿Cómo está poteando? ¿Está poteando una banda? ¿Está poteando una banda? Está muerto ¿Está muerto? ¿Está comiendo como una manzana? No, no, no Lo habéis escuchado No sé qué estaba haciendo Dale, dale, dale No, no Me está haciendo potear What the fuck A ver Vamos a usar este ítem Este ítem de fuerza 2 Rápidamente Para que ya se muera Y no tenga ningún tipo de posibilidad más Está tapando comida ¿Qué hace? Acá está la cabeza Que lo maté Y tenía minerales Que sabía que estaba Looteando ahí Era Treasure Island Así que nada Bros Sí, sí Gente, acabo de llegar A ver cuántos son A ver cuántos son Ahora estoy con Nico Gente volvió a FK Pero seguimos con una sola trampa O sea, no hicimos la segunda todavía Así que nada Igualmente está quiteando Qué paja Mostraría a saber cuántos son Pero parece que todos sacan los efectos Para mí no vencen mucho Porque tenía el spawn Sí, sí, sí Venía el spawn Suamente querida el nether spawn No lo puedo decir No alcanzo más No tenemos kits ¿Sabes que está chida noche o no? ¿Tras jugadas? Así es como bajamos a un DTR rápidamente No, me cayó mi perla Qué falso No, me sacó una banda de ventaja No, Nico Tardaste una dando Te acabo de escuchar el teclado Tardaste una locura de tiempo Encima me llega a 5 segundos de cooldown Me saqué los efectos Se llama Skid Y parle mal A la lava Pobrecito Se acaba de matar ¿Y qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué rally? Acá Está queriendo picar Me estoy viendo Me pico en la cara Me pico yo atrás de él Escucho el ruido De cómo se está sacando daño Se está dejando No sé dónde Venga, ya pico Para abajo Igual está siendo todo derecho No, bro No te vas a tapar Me metí una por una No maté What the fuck No tenía Pots ¿What? Tenía una Fire Aspect Tenía una F6 Tenía 8 Kays Tenía 9 Kays De las buenas ¿Listo, gente? Adivinen quién va a hacer un opening En el video Bueno, gente Acá estamos en el spawn Y vamos a abrir las Kays Ya que estamos Vamos a hacer un opening Para ver qué nos toca Con las Kays Que la robamos a ese pibe Ok, nos tocamos 3 puertas del Vars Esas son 15 fuerzas 2 Es una banda O sea, estuvo piola Creo que es lo mejor Que me podía tocar Y acá vamos a abrir Mis crates Que son las que te dan Effectizablers Que, ok Me tocaron más crates Ok, gente Como pueden ver Tenía 8 Abrí como 3 Y vuelvo a tener 8 Vamos a ir hablando Tengo 14 ahora Ok, vamos a aventar los minerales Puede pibe Le echo ahí las crates Y las estoy abriendo Me gustaría tocarme un rango Y que el pibe vean En el chat Que me tocó un rango con su crate Bastante tóxico Pero estaría piola Tengo 18 efectizablers Me tocaron 16 Eso es una banda, gente Esto lo que hace Es al pegarle 3 hits Le saca los efectos Es el item que más usamos Literal Así que nada Acá abrimos esto Y vamos a abrir Esta, la mía Ok, bueno Sacamos 15 fuerzas 2 Que miren Acá hay que Bueno, no se puse en el spawn Me dejó mirar Acá le damos clic derecho Tocamos la fuerza 2 Me da 5 En total tengo 7 Me da 10 Tengo 12 Y ahí tenemos 17 Que si dejo las 2 Que yo ya tenía Son 15 Y acá más efectizablers Así que nada, gente Ahora sí Los traigo en el siguiente clip Ok, gente Si acaban de meter uno Son Tienen que ser una O sea, por lo menos Te dejo solo Te dejo solo Lo mató el Archer Lo mató el Archer, creo Ay, no, parleo No tiene Ferris el Archer No creo que me sigan, Nico Así, ahora Déjame solo Tranquilo, tranquilo Por ahí somos solo Bueno, con Archer ¿A vos te estás pidiendo uno? ¿O no? Sí, vos no solo Vos quité por tu lado No puedo quitar Tengo el Archer para el lado Que estoy yendo Me están delineando una banda No sé si voy a perder Solo bien, la verdad Voy a correr He hecho el Archer Amigo, no sé Es que hay una caña Que yo siento que me tira para atrás Pero creo que es algo que siento yo No sé Porque no existe una caña Que me tire para atrás El limo lazo, ¿no? No, pero no se puede hacer acá Ok, Nico Me están delineando una banda Literal, ¿eh? Escuchame razón Te siento Creo que parle mal Creo que parle mal Creo que parle mal Nico, me morí Ay, Dios Que no me lo queen, que no me lo queen Que no me lo queen Que no me lo queen, por favor Ok, me lo queo para adelante Nico, me morí, me morí, me morí Dios Dios, lo que sea que el Archer Tiene que nerfear urgente, boludo El Archer Está demasiado roto Ok, ya fue, Nico Me ganqué No, no llego al otro Eh, venísimos Te tiré el Rally Te tiré el Rally Yo estoy re low Me grazo Me gustaría intentar matar a uno Pero aposta estoy re low Tengo tres Tengo cuatro pots A ver, yo aquí, tío, ¿vos estás bien? Amigo, ¿cuántos son? Estoy bien, estoy bien Posh Plus se llama Son cinco Pero, amigo, veo más nombres Yo de cinco, ¿eh? Voy a cambiar Bueno, gente Le quitamos con cuatro pots Y no, voy a trepidazo No llega ni a la trampa El problema es que corría hacia el Archer Porque para allá estaba la trampa Y nada, ahí me dení una banda Pero bueno, cosas que pasan acá ahí Estaba comiendo Y acabo de ver finalmente flechendo O sea, acabo de verme Acabo de dar cuenta Ay, se están cogiendo una Ay, todo miedo a morirme de caída Espera, no morirme de caída con esto Ay, no Por eso se lo están re violando, ¿eh? Sí, se lo están re violando Eh, pero creo que me chisen a mí No creo, bueno, voy a perder Y les voy a empezar a pegar Los voy a empezar a jadear Para que me sigan a mí Ay, pero se están pegando entre ellos Parame, vea Los dos siempre se están pegando también What? Acá tengo otro más re zoom ¿Cuántos son? Si es uno solo ni en pedo Sí, uno solo Fíjate, amigo Como que se pegan entre... ¿Qué? Amigo, están haciendo un reto O uno solo está chisiendo dos Andate, andate, andate Jami, Jami, andate Son los de Posh Plus, Nico Son una pija, son una banda Parame, F.J.O. ¿Cuántos son? Eh... Eh... Biografic, biografic Pero no me sigo la pelota Son cinco Sí, o sea, no le quiero pelear A ver, mira, mira Que me miras tarado Pero venía a pelear Que me flecheaba No me sigo ¡Sos cinco! Seguime Me sigo A ver, ahora que le pegue a ese hit Y lo le quise con ventaja Voy a entrar a subir por acá Ah, si es que me sigue No... Ay, casi me tira Casi me tira Así que soy bueno en Skywars Y en Bedwars No me perdemos, perdemos, perdemos Te perdemos como la gente Es que no sé No le quiero pelear Igualmente estoy haciéndolo re obvio eso Eh, voy a tapar acá Como para que sea como un poco menos obvio Y voy a venir para acá Y voy a adelantar como para que no pienses que sea una trampa Bueno, ¿qué? ¿No tenés pico o qué, boludo? Está rompiendo con la mano Nico, ¿puedes creer que lo está rompiendo con la mano? Escuchame, te tengo que lo que le acabe Le acabe Ok, estoy adelantado Me estoy lleno, me estoy lleno Me estoy lleno al pingo Ok, sí, me está haciendo No, me está haciendo Me está haciendo, me está haciendo Y todo lo que me siga como con más ganas Me voy a quedar quieto así como que estoy refiliando Estamos No me va a seguir No creo que me siga No creo que me siga Saben, saben que es trampa Me están viendo No, me están piquiendo porque acá está Nico Me están viendo porque acá está Encima no terminamos el otro trap, boludo No Ay, casi Me caí yo Me caí yo, me caí yo Nico Me amaré No Se me ha pasado lo mismo Gente, acabo de ver Miren, estoy se que va a ficar recién trabajando con él Y acabo de ver como estos chabones Se volvían a meter Creo que son What the fuck Se bajaron en el bar solo No sé que nada No, yo no quiero aquí el portón No sé por qué este bar se quedó acá solo Pero me parece que ya estaba bastante muerto Me voy a dar forzado para ya terminarlo Ay, se volvió a meter, se volvió a meter, se volvió a meter por suor Lo mató el bardo, ok Oye, ok, ok Lo mató el bardo y no me quedó Solamente el full diamante Me gustaría saber cuántos son Pero creo que, o sea No tenían pinta de ser muy buenos la verdad Por lo que vi ahí Creo que se dio forzados o algo Me tiró Ay, mira, no me tiró Anda, me caí solo Excelente Ah, no me van a bajar Bueno, le voy a parlear Seguramente yo ahora pueda parlear A otro lugar Pero le voy a proceder a sacar los efectos Ok, le voy a hacer focus a este Son amigos, se ve Claramente son amigos Pues están defendiendo Pero le quiero hacer focus a este Que es el que le saqué los efectos Esto le voy a tirar porque es del bar Y no me ayuda absolutamente para nada Ay, Dios Le quiero pegarle a otro otro Bueno, se picó Me van a querer perder los dos Ok, excelente No me voy a poner a tomar un 2v1 acá ¿Me seguirán o no? Ok, voy a venir por acá Ok, me voy a meter por acá Ahí le noqueé Ahí le noqueé Bueno, por eso nosotros Así que sí le podría pelear Lo noqueé Los puedo llegar a matar de caída Este está en cooldown Está en cooldown Lo tiré No se murió Le hago un par de críticos El amigo, el amigo No lo viene yo El amigo, no lo viene yo No se putea What? Ahí está, ahí está el se putea Sí, 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 ganquéate amigo Con mucho gusto Con mucho gusto me ganqué con vos Voy a intentar agarrar madera Y tapar Se cayó como este coso de lava No sé qué es la verdad ¿Le pide? ¿Me tapó? Sí, me tapó Ok, me voy en el bloque Como siempre Hace mucho no me voy a ver La verdad Voy a tapar con madera ahí Para que no se pueda escapar Del pibe Y le voy a empezar a pelear Me viene el amigo Pero no importa Estoy seguro que puedo Estoy seguro que puedo En un gun contra los dos Sí o sí puedo Sí o sí puedo Este chabón como que No se está poteando literal Voy a proceder a usar esto Que me da fuerza 2 Voy a usar esto Que me da fuerza 2 Y resist Para ya matar a este rápido Y después intentar ir por el amigo No hay chance No hay chance Que estos pibes me puedan ganar Ese es el que estaba low Ese es el que estaba low El de adelante Este es el que está low Le quiero hacer focus a este Le quiero hacer focus a este Sí o sí Sí o sí Sí o sí No me acuerdo cuál es Me perdí Me perdí No sé cuál es Vamos a usar esto Que es el guardián angel Este creo que es el que está intentando correr El guardián angel Ahí me gelió Como pueden ver Tienen bard Tienen bard Tienen bard Tienen bard Tienen bard Tienen bard Literalmente creo que tienen bard Y me están sacando un montón de vida Así que voy a usar el item de fraseado Necesito quedarme low No entiendo Bueno Voy a proceder a comerme una gapple Que por algo lo tengo Y vamos a hacerle focus a este Que creo que sea que está intentando Ok Los dos están intentando quitear ahora Pero creo No me acuerdo cuál era Que estaba más low Así que vamos a hacerle focus a este nomás Me pareció muy real Lo que me sacaban Porque no los vi usaban Me comparten el item What the fuck Lo expliqué como me correa Quiero intentar matar a uno Mínimamente Mínimamente quiero intentar matar a uno Que en este caso va a ser este Porque el otro literal Me quiteó y se fue al pingo Y no lo está ayudando para nada Esto te va a ocular No, no te va a ocular Ahí está Esta es la que estaba low Esta es la que estaba low Esta es la que los efectos No tiene ferres No tiene ferres No tiene ferres No tiene ferres No se puede dar forzados No tiene efectos Para nada Se cayó de lava Creo que se quise dar forzados Pero no le hace O sea, no le va a hacer nada Porque no tiene efectos literal Así que le perlíe Se está sofocando Pobrecito Negrito lo que es What? Acá, acá, acá Contra el mío Contra el mío Contra el mío El pibeme El otro pibeme Está cayendo O sea, me van a quitear No puedo creer No puedo creer Lo veo, lo veo Estoy a tres segundos De perlearle Le voy a perlear A ver si llego Tengo arco Tengo arco Creo que él no sabe Que yo tengo arco Voy a ver si lo puedo Poder matar el lava Que no sé Lo dudo mucho La verdad Pero creo que está Perle para allá Perle para allá Ok, lo veo Le voy a seguir flechando Para hacerle daño Y que le siga paniqueando De alguna manera Le voy a perlear ahora Y le voy a empezar a pegar Con la espada Que lo tengo acá Está en una esquina O sea que él se puede potear What? Me voy en un bloque Obviamente como de costumbre Perfecto No quiero saltar Porque me voy a seguir bogeando Y lo matamos Uy amigo Tenía un montón De partner items Mirá todo lo que tenía Creo que se estaban Metiendo bases Pero bueno bros GG Les maté al bar Les maté Al full diamante Y el otro full diamante Me quiteó Me puso Bueno acá me está hablando Le que es un partner Me pone good shit Que significa buena mierda Que soy un vivido tryhard Pero bueno gente Miren todo lo que conseguimos Conseguimos La galleta que nos usamos Esto no lo usé Si lo usé Lo recuperé Recomperé fuerzas 2 Time wards Ya que se estaba por meter a base Cosas que pasan chavales Gente después de este mini clip Que vieron Que fue como solo pvps O sea que lo comenté Y pelié solo Me pareció a mi Que me salió bastante bien Así que si quieren ver Más clips así Solo comentados De vez en cuando O de vez en cuando En algún video solo Así como lo estoy comentando Como comenté ese clip Que está ahí Como lo jugué Etcétera Comenten Hashtag Resusolo Ok Y si llevan muchos De esos comentarios Este video Voy a intentar grabar Algún video solo O algo así Para ver A ustedes les gusta A mis actores Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Con Nos dejamos Que val Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Con Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Con Nos dejamos Que val Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Con Que salgo Para el sabor a caramelo Que salgo ¿Qué? Te volví a probar Que salgo Que salgo